Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Bueno amores, pues hoy vamos a seguir con las misiones de Eva, ya la tengo preparadita con la siguiente misión que es a nivel 4 que sería la tercera misión con ella, así que venga, vamos a ver qué es lo que quiere, que está aquí como... pochita la pobre plantas, qué pasa, instrucción, plantas, sí, recuerdo que ayudaste a Wally con las plantas en el jardín secreto qué es lo que te preocupa tanto, vips frenéticos, les pasó algo a las plantas, Eva, les hiciste algo a las plantas plantas, tierra, que no cunda el pánico, te ayudaré con lo que sea que está pasando, vamos a ver, manualidades de láser, a ver qué ha hecho esta muchacha ahora vamos a seguirla, yo creo que nos llevará al jardín secretito uy, dónde vas Eva, que va muy lenta Eva, eh venga, vamos, vamos, dónde nos llevas vamos a seguir a ver si tenemos dos más con ella o tres, porque se supone que la siguiente sería nivel 7 y ya la última al 10 uh, la que ha liado aquí, ¿qué has hecho, Eva? ha pegado fuego aquí suspiro, dice, a ver usa tu regadera en los fuegos, venga, vamos a usarla la ha liado parda Eva, pero no te vayas hay que ver vale, ya está vamos a hablar con ella, se va, pobrecita está la triste plantas ¿cómo sucedió esto? ¿utilizaste tu cañón láser en las plantas? bits frenéticos ¿por qué? instrucción, plantas esa no es la manera de dar a las plantas luz del sol ay seguro que podemos arreglar eso fiu creo que podemos hacer que el lugar sea aún más bonito wow y sé a quién pedirle ayuda ve a buscar algunas plantas nuevas y yo iré a ver a Mirabel uy, Mirabel pues venga, vamos a buscar a Mirabel aquí tenemos a Mirabel uy, que no veo nada vamos a hablar con ella uy de verdad ahí hola Laurita me lo he pasado tan bien explorando la isla de la eternidad ¿necesitas que te ayude con algo? has conocido a Eva, ¿verdad? sí es tan adorable con Wally bueno sin querer Eva incendió sus plantas wow eso no es bueno así que mientras sustituye las plantas quería añadir algo a su jardín secreto algo de lo más tierno como Eva y Wally bueno estás de suerte porque antes del olvido tenías un proyecto así querías crear un lienzo de piedra donde Eva pudiese utilizar su láser para crear arte me pediste ayuda y guardé todos los planos que hicimos juntas hola ¿recuerdas los materiales? déjame pensar íbamos a utilizar cuarzo y algo que llamaste plástico oh y gemas ancestrales también tenías que buscarlas por aquí utilizando tu reloj de arena y luego le pedías a Eva que los derritiese ostras recuerdo que se supone que están en algún lugar cerca del puerto de los ancestros vale creo que tengo que hablar de ello con Eva primero muchas gracias mirabel no hay de que Laurita vale pues vamos a hablar con Eva otra vez aquí tenemos a Eva vamos a hablar con ella instrucción instrucción no te lo vas a creer pero hay un proyecto de antes del olvido que sería perfecto para el jardín secreto un lienzo de piedra en el que podrías utilizar tu láser para hacer algo bonito para Wally y para ti voy a necesitar tu ayuda para derretir las gemas ancestrales esa es la parte más importante instrucción iré ahora a buscar las gemas ancestrales las gemas ancestrales cuáles son momento voy a mirarlas porque a ver gemas ancestrales cuáles son las gemas ancestrales yo no tengo aquí gemas ancestrales ostras serán una blanca que tenía pero un momento ah no vale vale que las tengo que buscar perdón eh a ver pone usa tu reloj de arena para encontrar las gemas ancestrales en el puerto de los ancestros vale pues venga vamos a a coger aquí y vamos a buscar es que yo no encuentro porque si tienes que utilizar el reloj de arena es haciendo esto no hay más pero no encuentro las gemas ah será eso si es eso vale son unas gemitas rojas pues venga uy pero ahora no me salen más me voy a tener que esperar pues amores estaba haciendo tiempo buscando por aquí para otras cositas y me ha salido aquí en esto es la zona espera que os lo digo bien que no la quiero liar vale aquí en el mirador o sea no hace falta los muelles también nos sale por aquí y ahora nos dice tiene las gemas ancestrales ha llegado la hora de fundirlo llévaselas a Eva donde está Eva si estaba conmigo bueno voy a buscarla vale aquí la tengo a ver si puedo hablar ahí toma fundeme esto anda tengo las gemas ancestrales ahora necesitamos un lugar donde poder derretirlas un lugar seguro lejos de todos instrucción parece que ya sabes a donde ir te seguiré venga llévame pues estaba conmigo Eva lo que pasa que estaba como transparente se ha bugueado y era un fantasmita a ver donde nos lleva a ver a nos lleva a su de este secreto a bueno aquí a ver vamos a hablar Eva instrucción vale ahora vamos con la parte de derretir la he liado a fuego oh cuánto fuego es aterrador quejido pero hiciste exactamente lo que te pedí gracias Eva me encargaré de todo será mejor que use mi pala si no quiero volver a solidificar las gemas a ver vale sal a ver Eva déjame que saque esto primero no voy a hacer que la liemos primero sacamos esto y ahora lo otro se supone que con la si con la regadera la pitamos ahora ya está ya hemos apagado el fuego hemos cogido las gemas madre ahora que hacemos ahora vamos con Eva pero es que Eva está aquí pero no la veo no sé dónde está se me pierde bueno voy a buscarla otra vez vale aquí la tenemos instrucción ha llegado el momento de fabricar el lienzo de piedra uuuh vale y ahora que hacemos fabrica el lienzo de piedra vale donde en el curva tiempos o en el otro vamos a mirar a ver en cuál de los dos me deja voy a probar primero en el normal porque no nos dice nada de curva tiempos a ver en objetos no están muebles vale en el normal venga vamos al lío vale llévale el lienzo de piedra a Eva pero es que Eva se me esca voy a por todos lados voy a buscarla a ver se supone que Eva está aquí pero no la veo ¿dónde está Eva? a ver ahora se va para acá yo de verdad que estoy flipando eh mirad me marcaba ahí eh madre mía aquí está toma Eva que me llevas de culín wow instrucción estás a punto para crear tu propia obra maestra Eva vamos juntas al jardín secreto venga vamos Eva no te entretengas ahí la adoro a ella y a Wari los adoro venga va a ver ahora que hacemos aquí habla con Eva otra vez venga vamos a hablar Eva cuando estés preparada puedes colocar el lienzo de piedra y usar tus láseres para decorarlo yuju toma Eva eso significa que estás orgullosa de tu trabajo Eva Eva esto sirve para que veas como algo negativo puede transformarse en algo positivo oh supongo que ahora te gustaría volver a donde esté Wally Wally nos vemos instrucción jajaja vale voy a estar completada mirad que bonito ha quedado super cuqui eh super bonito bueno pues la voy a subir al siguiente nivel que creo que es al 7 y volvemos vale pues efectivamente era nivel 7 ahí con la ardillita sal no me deja vamos a ver que nos cuenta no me digas nada más aquí me tienes y va casa casa te refieres a la acción no entonces no se trata de la acción casa te refieres a tu casa que hay en tu casa clasificado oh cuanto misterio vips digitales y ahora estoy impaciente por saber de que va todo esto vayamos a tu casa venga vayamos a tu casa pero no es la nave y donde está tu casa si no es la nave vamos ve a la casa de Eva será la será la la nave no porque ya no va vale ya estamos aquí dentro Eva que pasa en tu casa la casa de Eva me encanta uy esta no estaba antes no la planta esta no se a ver vamos a ver si nos deja hablar ahí planta que planta o te refieres a la de esa esquina planta oh pobrecita ay sabes que tipo de planta es no intentaste escanearla no espera eso significa que esta planta no puede ser escaneada ay que raro a lo mejor podemos añadir un accesorio a tu escáner para ayudarlo a escanear las plantas de la isla de la eternidad oh necesitaremos energía eléctrica y piezas mecánicas para la base y engranajes ancestrales para hacer que tu escáner sea más compatible con el puerto de los ancestros iré a buscarlo todo y lo fabricaré para ti enseguida vuelvo instrucción me ha dado como hacerlo a ver vamos a mirar porque seguramente ah no pensaba a ver si es una receta vale pues venga vamos a ver engranajes tengo piezas mecánicas entre los de arena no tengo bueno pues vamos a mirar a ver vale vamos a buscar las piezas metálicas estas que nos indica bueno mis amores pues después de llevar un ratazo buscando con el reloj de arena pero un ratazo que llevo he decidido ir a mirar una guía que yo voy mirando de vez en cuando del juego y pone que para las piezas mecánicas aquí está muy mal explicado porque os pone que es con el reloj de arena pero no es con el reloj de arena sino que hay que craftear para que te salte la receta de las piezas mecánicas y que hay que craftear pues los lingotes de bronce y el lingote de latón vamos a hacer o sea voy a hacer tres vale de momento no nos sale y ahora vamos a craftear de este también vamos a hacer tres a ver si nos sale venga pues aquí aquí está ya ya veis arriba que nos sale piezas mecánicas y ya podremos hacerlas eran tres a ver si nos da con lo que hemos hecho mira precisamente eran tres piezas y con tres lingotes de cada podréis hacerlas o sea es fácil y eso que yo he llevado ahí como una hora bueno no tanto pero veinte minutillos me he estado buscando ahí no había manera por eso he decidido ir a mirar en la guía que os digo vale pues una vez hecho esto nos dice fabrica el accesorio para el escáner o sea no me tendría que haber salido que eso estará mirad aquí pues venga vamos a darle y lo fabricamos uff menos mal ve a casa de Eva pues venga vamos a su casa y a ver si ya solucionamos esto vale ya estamos aquí vamos a hablar con Eva le damos lo que hemos hecho que era el accesorio para el escáner que ya nos había dado Eva aquí tienes tu nuevo accesorio de escáner seguro que va a funcionar yujuu ha llegado la hora de probar tu nuevo accesorio de escáner en esta planta es una planta un poco rara pone que es un lirio cobra de dream light planta parece que tienes mucho interés en ayudar a esta planta instrucción vale echemos un vistazo más de cerca para saber de que va la cosa y que tengo que hacer ahora a investigar vale la planta seca parece recuperar algo de energía cuando te acercas e intenta morderte un dedo ostras mueve con Eva venga vamos a ver uah planta casi me muerde el dedo odio las plantas carnívoras instrucción planta si queremos hacer que este lirio cobra de dream light recupere su antiguo esplendor tenemos que alimentarlo como es debido oh pero no se que le gusta oh oh tienes una idea instrucción a ver a ver nos da una recetilla vale wow donde encontraste este impreso es una receta de larvas grumet que idea más genial gracias vale de larvas grumet a ver con que se hace esto vamos a ver que necesitamos larvas grumet ah bueno creo que tengo de todo si tenemos de todo es el caracol el pez este de los dientes y el cangrejo este que es como un escorpión pues venga vamos a hacerlo que es lo que nos pide que le cocinemos uno de esos y volvemos vale para cocinarlo como ya tenéis la receta simplemente buscáis en recetas aquí larvas gourmet le damos ya sabéis para cocinar y listo a ver que nos dice ahora supongo que se la tendremos que llevar a la planta vale dale a Eva las larvas gourmet a ver Eva toma le gusta como es como así vaya la instrucción planta ve a darle esto al lirio cobra de dreamlight esperemos que le guste planta planta si funcionó instrucción porque me da ay nos ha dado una pero me va a morder los dedos espera me estás dando un brote de lirio cobra de dreamlight yuju llámame la domadora de las plantas carnívoras wow que es lo siguiente para ti volver a ayudar a wally no parece que la idea de volver a la jardinería te entusiasme a lo mejor necesitas una instrucción más apropiada para ti oh tómate el tiempo que necesites para pensarlo no hay prisa vale la siguiente aseguro que es para darle una nueva instrucción a Eva la voy a subir al 10 que ya sería la siguiente y lo terminamos venga bueno mis amores pues después de subir a Eva en 10 no le sale la misión he mirado a ver que requisitos necesitaba y tenemos que abrir la albufera así que voy a ello he estado ahí consiguiendo las 10 mil neblinas para poder hacerlo y abrirla una carta para Antonio se nos ha abierto una de una de Mirabel pero bueno esa ya la haremos ahora vamos a ver que es lo que quiere Eva Eva instrucción vamos a encontrarte una nueva instrucción así que la jardinería te aburre necesitas algo que conlleve más aventura y se te da realmente bien hacer explotar cosas creo que conozco al que será tu cómplice perfecto Stitch ostras ya ves también le gustan las aventuras wow iré a hablar con él vale pues venga vamos a buscar a Stitch y a ver que pasa aquí aquí tenemos a Stitch aquí achivaba tú querer que de Stitch sabes quién es Eva Eva sí sí Eva a volar y a hacer qué cosas boom exacto bueno estaba buscando algo más interesante que hacer y estaba pensando que podrías Stitch tener idea Stitch hablar con el hombre barbabiejo hombre barbabiejo te refieres a Merlin sí hacer fuegos artificiales cohetes bonitos que hacer boom fuegos artificiales es una idea genial febogo hombre barbabiejo dar a Stitch receta y un ingrediente polvo de cactus toma a ver espera Merlin te dio a ti una receta de fuegos artificiales eso es de lo más sorprendente hombre barbabiejo dejarla para Stitch en mesa bajo libros Stitch tomar prestada no pasar nada se la ha quitado me parece que más bien te la llevaste de su casa pero ya hablaremos de eso más tarde de momento irá a hablar con Eva sobre este proyecto pues venga Eva vamos a hablar de esto instrucción fui a hablar con Stitch sugiere que le eches una mano con los fuegos artificiales eso sería algo genial para toda la aldea wow instrucción yujuu me alegro de que te guste la idea tengo esta receta y uno de los ingredientes tenemos que conseguir canela anguilas eléctricas aunque me cueste creerlo un poco de extracto de lirio cobra de Dreamlight ostras la que nos dio antes oh planta empezaré consiguiendo el extracto de lirio de cobra de Lynn de la planta de tu casa vale pues venga vamos a la casa de Eva a conseguir lo del lirio vale a ver si no nos muerde interaccionar vale ya tenemos aquí lo que nos hace falta y ahora que tenemos que hacer cocina esto fuegos artificiales experimentales pues venga vamos a una cocina vale antes de cocinarla acordaros que hay que aprenderse la receta que nos ha dado eh si no no nos saldrá ahí está mira no me pasa más eso que antes se me pasaba a ver vamos a recetas mira aquí está fuegos artificiales experimentales venga a cocinar uy no me falta la anguila vale vale pues vamos a conseguir la anguila que no me acuerdo la anguila eléctrica a ver voy a mirar en colección anguila eléctrica anguila eléctrica no sale en los pastizales o en el paseo pues venga voy a ver si pesco una y volvemos a cocinarlo vale amores ya estamos aquí de nuevo ya he conseguido la encontraréis en el pastizal en una burbuja naranja roja como queráis verlo me ha salido a la primera o sea fácil ya lo tenemos a ver que nos dice ahora que hagamos vale llévale esto a Eva como la tengo aquí se lo damos yo es que me los anclo acordaros que si os ancláis a los personajes con quedar con ellos pues es más fácil a la hora de tener que estar buscándolos wow cuidado con esos fuegos artificiales experimentales acabo de fabricarlos y parecen un poco explosivos instrucción primero tenemos que probarlos adelante en un lugar seguro lejos de todos wow parece que conoces el camino creo que nos va a llevar que no entiendo una cosa para que he tenido que abrir yo el bioma ese instrucción Eva cuando estés lista puedes probar los fuegos artificiales experimentales VIPs digitales oh fuegos otra vez esperemos que sea la última vez jolín Eva como nos la lías tía venga vamos a pararlo todo vale pobrecita mira que cara lleva que no pasa nada Eva ven no pasa nada uh instrucción no te preocupes los fuegos artificiales experimentales no han funcionado pero los fuegos han desaparecido así que para nuestro próximo intento no no quieres volver a intentarlo entiendo que daba un poco de miedo bis frenéticos a lo mejor Stitch sabe lo que pasó iré a hablar con él pues venga vamos a preguntarle a Stitch vale aquí tenemos a Stitch uy vamos a hablar con él hola gran boom jajajaja si los fuegos artificiales experimentales hicieron un gran boom pero Eva se asustó y sinceramente yo también oh Stitch no querer asustar a Laurita no pasa nada Stitch puedes ayudarme a hacer que los fuegos artificiales sean más seguros sí poder ayudar a Stitch también Stitch buscar calcetines otra vez con los calcetines dejarlos dejarlos aquí antes del olvido tú buscar calcetines y Stitch hablar con hombre barba viejo sobre fuegos artificiales okitaka okitaka yo no sé lo que me has dicho acatoque te conseguiré los calcetines me pregunto si necesitaré mi reloj de arena para encontrarlos hombre barba viejo decir calcetines perdidos en el tiempo Stitch malo por dejar todos por la isla o sea que tenemos que buscar con el reloj a ver si esta vez si es verdad y no nos la lía como antes porque es que este juego a veces se explica como vale ahí no ha salido nada vamos a seguir buscando os diré en que puntos los he encontrado más o menos vale vale el primer calcetín lo he encontrado aquí en el os lo digo con el mapa para que lo veáis bien vale aquí en el patio este que hay aquí que es tenéis que venir a las ruinas entraros por aquí por unas escaleras que suben y tal voy a seguir buscando vale amores el siguiente lo he encontrado en el desierto os enseño también en el mapa es aquí justamente donde las zonas fronterizas a ver yo supongo que como os he dicho antes de empezar esta misión me obligaba a tener dos biomas abiertos que eran las zonas fronterizas y la albufera voy a ir a la albufera a buscar allí a ver si allí es donde está el siguiente pues sí a la primera estaba aquí la albufera vale por eso hay que tenerla abierta y ahora nos dice llevarle los calcetines a Stitch así que venga vamos a llevárselos vale aquí tenemos a Stitch vamos a devolverle los calcetines este hombre yo no sé tiene un afán con los calcetines colección de calcetines de Stitch taca Laurita el hombre barbabiejo decir fuegos artificiales necesitar fragmentos de sueño y plantas carnívoras dulces boom pequeño pero más seguro gracias Stitch será de lo más útil de nada vale y ahora que tenemos que hacer fragmentos de ensueño y plantas jarra roja vale pues voy a buscar de todo eso y a ver que nos dice después vale ya lo tenemos todo y vamos a hablar con Eva que nos dice que se lo llevemos a Eva por si no lo sabéis las flores son estas vale a ver Eva no te vayas toma a ver si se queda huveado un rato instrucción Stitch fue a ver a Merlin para saber cómo hacer que los fuegos artificiales sean más seguros si añades esto a los otros ingredientes harás unos fuegos artificiales nuevos pero unos más seguros totalmente de acuerdo fiu jaja Eva instrucción los fuegos artificiales están listos para ser colocados VIPs digitales perfecto mientras los colocas me aseguraré de que todo está listo para el espectáculo vamos a añadir alfombras sillas y decoraciones para que la gente pueda relajarse viendo el espectáculo bueno hay que decorar a ver y donde lo hacemos añade algunos muebles a la isla alfombras adorables sillas adorables y decoraciones adorables a ver voy a mirar un momento una cosa a ver si tengo ah si tengo aquí supongo vale solo tengo estas dos y cuantas tenía que poner a ver a ver ya sabéis que yo lo pongo faltará una vale sillas adorables vamos a poner mira como tengo de estas tres iguales jajaja vamos a poner tres de estas a ver no va a ser la mejor decoración del mundo pero ya sabéis que es para hacer la misión que no lo estoy haciendo en plan bonito y nos falta esta y muebles adorables madre mía madre mía vamos a poner esto aquí jajaja al retortero a ver esta aquí no sé si había que ponerlo todo junto pero bueno yo por si acaso vale me falta una una alfombra voy a comprar una ostras de sillas tengo que poner seis no fastidies bueno para ahora las pongo voy a comprar la alfombrita y ahora lo termino de poner vale vamos al lío me falta la alfombra y tres sillas venga otra alfombra aquí jajaja y la silla madre mía que cosa más de esto a ver es que esto es uno nada más de verdad bueno no lo estoy haciendo bonito ya lo sabéis que es en plan para que para que me lo haga si no vamos a poner esta no voy a poner que no tiene nada que ver que sitio más cutre bueno es lo que hay vale y ahora que nos dice vuelve con eva pues venga voy a buscar a eva y a ver que tal a ver eva ya lo tengo todo preparado eva he hecho que el lugar sea aún más adorable así que si te parece podemos empezar ahora con el espectáculo de fuegos artificiales aunque está lloviendo eh bits digitales instrucción oh espera ¿quieres que yo empiece el espectáculo? eres muy amable jajaja si quisiera podría incluso esperar al atardecer para que el espectáculo sea sencillamente perfecto oh bueno pues es que el atardecer ya ha pasado y lo que voy a hacer es poner el truquito este bueno supongo que eso dará igual porque verá veis yo tengo menos cuatro horas a ver si aquí estamos en el atardecer yo diría que si y ahora que tenemos que hacer coloca el lanzador de fuego artificiales pues venga vamos a colocarlo vamos a poner aquí cerquita del mar a ver vamos al lío a ver que grande es esto espérate que no veo vale a ver lo vamos a poner ahí venga ay que chulo bueno están todos ahí bueno está bien qué complicada soy con estas cosas vamos a hablar con Eva que ya la hemos terminado yujuuu mira este se está tocando y todo enhorabuena los fuegos artificiales fueron tan bonitos me tienes impresionada Eva no hay nada que se te resista se te da bien la jardinería puedes volar y cuando quieres algo con un ritmo más palpitante eres capaz de crear los fuegos artificiales más chulos vips digitales ay que nos da los trajes son maravillosos jajaja wow para mi muchas gracias casa me alegro tanto de que seamos amigas uh ole pues ya está bueno amores pues hasta aquí el capítulo de hoy mirad qué bonito es el traje que nos ha dado Eva queda súper bonito hemos hecho las tres últimas misiones con ella que como yo ya anticipaba en el capítulo anterior creía que iban a ser cinco es la primera vez que tenemos cinco misiones con una con uno de los personajes creo y bueno la verdad es que ha sido la anterior a la última la penúltima ha sido un poco lioso lo de para encontrar lo de los cacharritos estos mecánicos jajaja pero bueno ya hemos visto como era por lo demás bueno más o menos están bien no son muy difíciles son muy entretenidas pero difíciles difíciles no bueno amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like que al vídeo si os ha gustado activad la campanita para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 chao